¡Aquí estáis! ¡Ay señor! Buenos días he tenido que subir a casa porque os he dejado aquí y me he olvidado de la cámara como estaba en busca del DNI y mi tarjeta que no la encuentro pues nada pues yo me llevo sin tarjeta, sin DNI y sin mi cámara así que quedé con un cuarto y he subido corriendo tengo unos pelos que no veas si me han subido pero bueno ay estaba de mala leche por eso no he grabado ni los buenos días aquí ni nada he dicho buenos días ¡Buenos días! ¡Ja, ja, ja! Blogs diarios dicha set Pues así voy hoy está y esto esto y esto 5 bueno ahora sí que sí vámonos sin dene y sin tarjetas yo voy a hacer una entrevista mamá a ver qué te parecen mis suscriptores o estupendo estupendo porque porque si me estás en comentarios muy bonito y ha llegado a 500 suscriptores y eso está muy bien y como amante si estoy muy contenta y me da vergüenza porque hay gente pero bueno que los primeros días he escuchado cuando me he despertado mamá no una carcaja una carcaja me he reído por un comentario no sé ahora cuál es carcaja alguno le ha hecho gracias de lo que lo que me han dicho y que estamos haciendo en la terraza ahora en la terraza a leyendo los comentarios que le han puesto que me he reído también a por este chico que te ha dicho así dos veces que ha dicho y luego luego me caigo de la cama y me despierto del sueño o algo así y nos hemos reído mucho hay gente al fondo y me da vergüenza vamos a tomarnos un café y me heladito mamá adiós adiós hasta luego chico Y allí nací yo, no se ve, ahí nací yo, en una palmera, pero más, hace casi 22 años. Mira, eso en mi casa. ¡Ay, ves! ¡Significa! ¡Me estás haciendo hoy! Aquí donde estuvimos la otra vez que no me gustaba nada, porque está la carretera aquí. Carotera, playa, no me gusta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, mi top. Hemos ido a Santa Pola y ahora hemos venido aquí. Porque queríamos ver puestos, ¿no? Puestos de cosas, pero ahí hacía mucha calor y daba el sol y todavía no lo habían puesto, así que me ha dicho mi madre, ¡vámonos a los arenales! Que por cierto, esto es petanía de Elche. O sea, estos son míos, esos son míos, ponen mi nombre. ¿A qué hacéis mami? Sí, hija. ¿Y ya está? Venga, hasta luego. ¡Adiós! 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 van a jugar y empezaba a las 9 y para mí que no lo dan por la tele porque estaban todos en las terrazas con sus camisetas de leche y sus camisetas del barça aquí no lo echan acabo de subir por eso estoy tan ay pero nada, no lo echan por aquí así que voy a joderme y a bailar porque me pierdo el partido que bien como mi ordenador no me interné y el portátil está cacharrado y la pantalla no puedo ponerla bien pues eso ajo y agua, a joderse y aguantarse ups que ha pasado, que ha pasado pues resulta que anoche en los puestos que fuimos a ver me dieron la tarjeta de un sitio de una tienda de zapatos y yo me estuve probando zapatos y dije la cámara a un lado, en ese papelito ponía el número de teléfono del chico tuve que llamarlo porque me dejé la cámara allí y claro, como era tan de noche cuando llegué aquí estaba yo menos mal que encontré la cámara nada, era broma que ayer anoche no sé dónde dejé la cámara digo, ya me despido mañana y mando los saludos mañana así que con esta cara de dormida que me acabo de despertar y con estos pelos y con este sueño voy a mandar los saludos que tengo aquí no todos, es una lista pues venga, empecemos vamos saludos para Irene bueno, Irene saludos para Mau saludos para Pepe saludos para Patri saludos para Alison saludos para Katia saludos para López Honorio saludos para Giselle Giselle, Gisela ya no me acuerdo Giselle Giselle, Giselle saludos para Alex saludos para Fátima saludos para la señorita caprichosa que se llama Dominique creo que se pronuncia así Dominique Dominique yo diría Dominique 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 no sé señorita caprichosa saludos para Maica saludos para Aurora que me ha dicho que se está leyendo el libro gracias a mí saludos para Catalina saludos para Luciano saludos para Jorge saludos para Juan Carlos creo que no me dejo ninguno tengo muchos sueños voy a seguir grabando pero al día siguiente que esto ya es hoy y esto fue el vlog de ayer ya me he puesto aquí para editar el vlog de ayer así que venga nos vemos voy a decir mañana sí, a mí me veis mañana pero ya es hoy ay, qué lío venga, hasta luego mmm mmm no 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 no